Música 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 Con una realidad política cada vez más cambiante, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se enfrenta a la recta final de su mandato con la vista puesta en el presente, repasando los compromisos que asumió y perfilando el futuro. Música Fundamentalmente lo que era constante era una línea recta del país, una cierta previsibilidad, un escenario relativamente y un contexto relativamente estable dentro de que podía haber cambios políticos y movimientos sociales. Lo real es que estos últimos años han sido una auténtica montaña rusa en España y una auténtica montaña rusa también en la política en Castilla-La Mancha. De haber podido mantener mi palabra, mi proyecto y mi actitud de una forma constante a pesar del contexto en el que hemos tenido que desenvolver nuestra labor de gobierno. Nos hemos quedado con los problemas en el gobierno y hemos intentado transmitir normalidad institucional. Hemos intentado, creo que hemos conseguido sinceramente, sacar adelante el grueso del proyecto que el gobierno se había planteado desde una posición muy central. Prometí a la gente en Castilla-La Mancha que iba a hacer lo contrario que Cospedal en actitudes, en formas, en los servicios públicos, en la política de entendimiento del estado del bienestar y, por supuesto, en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en el conjunto del país. Hay una segunda parte del partido que tengo que jugar y lo sé muy claro. Lo planteé desde el primer momento con mucha nitidez, con mucha claridad. Recuperar todo lo destrozado no podía plantearse en un escenario económico convulso a corto plazo, sino que requeriría un esfuerzo al menos de dos legislaturas. He antepuesto incluso, en relación con la bilis interna de mi propia organización política, los intereses de la comunidad autónoma. Es infinitamente más importante lo que le prometí a los ciudadanos hace algo más de tres años que lo que puedan ser las luchas internas de mi propia formación política. Lo que se pone de manifiesto en España es que no hay nada cierto y nada seguro. No está claro si va a haber presupuestos, no está claro cuándo habrá elecciones, no está claro para nada si alguien se va a plantear límites en la acción política pactando con los extremos populistas en un lado o en otro. Y en este año, en esta legislatura en la que hemos dado la vuelta a la gestión de Cospedal, comprometo sobre todo dos cosas. Una, seguir dándole la vuelta porque el trabajo no ha acabado. Ni siquiera creo que lo hubiera podido acabar, aunque hubiera tenido mayoría absoluta. Para ser sincero, es un problema de mimbres, es un problema de tiempo, es un problema de capacidades del conjunto del país. Pero sí quiero poder decir que está claro que a la vuelta de un segundo partido, de la segunda parte del partido, habremos no solo recompuesto todo lo que se descolocó, sino que habremos posicionado a Castilla-La Mancha en una dinámica de aprovechamiento del crecimiento económico por encima de la media nacional. No creo que haya ningún responsable político, ni institucional, ni ningún partido en España que esté en condiciones de garantizar el largo plazo, pero sí de garantizar la estabilidad de las coordenadas principales que nos han llevado al éxito económico y social de estos 40 años. No dudar de Europa, quiero decir, no dudar de nuestra permanencia y de nuestro éxito en Europa. No dudar bajo ningún concepto de la economía de mercado. Yo creo que a estas alturas, si algunos han sacado algún voto hace unos años buscando o planteando demagógicamente revolución, yo creo que es evidente que no hay revolución a la vista. Desde ningún punto de vista hay una legitimación de la economía de mercado clara que avalo desde mi posición práctica, además, gestionando el Gobierno en estos últimos años. Y también el objetivo y el reto de recuperar la certidumbre en nuestros servicios básicos más elementales que no solo nos importan como ciudadanos, como contribuyentes, como potenciales enfermos o potenciales padres de familia que tienen que educar a sus hijos o potenciales usuarios del sistema de dependencia al día de mañana, sino que además tienen una clara lectura y una clara relación con la economía y con la creación de empresas y de empleo. A los ejes centrales de la política del actual Gobierno regional se le suman los asuntos nacionales que pueden convertirse en la llave para liderar la próxima legislatura. Me siento muy dolido por el debate que se está abriendo en España en relación con la política de lucha a favor de la igualdad y muy concretamente en contra de la violencia machista. Pensé que estaban superados muchos debates. Pensé que aquel comienzo que hubo hace tres años y medio aquí, en la anterior legislatura, cuando empezó el anterior Gobierno, que empezó por intentar suprimir los centros de la mujer, pensé que era una mala pesadilla. Pero lo cierto y verdad es que me sorprende hasta qué punto hay gente comprando el discurso reaccionario y, créanme, bastante confuso, que es lo que no se puede permitir la sociedad española. De hecho, aquí hemos cosechado un éxito, creo que institucional y político importante, con una ley votada por unanimidad, que es la más vanguardista en la lucha de género en España. No vamos a admitir que haya una contracultura que intente acomplejar, prohibir o vetar nada en este país, sobre todo aquello que ya está amparado legal y constitucionalmente. Nos han comunicado formalmente el recurso del Gobierno de España a la ley de caza de Castilla-La Mancha. Quiero decir con claridad, no es el único recurso sobre el que hay amenaza. Me preocupa más aún todavía que exista una tentativa de posible recurso a la ley de lucha contra la violencia machista por parte del Gobierno de España. Espero, sinceramente, que se lo piensen. Si alguien lo que busca es romper el país o hurtarnos la soberanía al resto, pues no tiene arreglo y con eso no vamos a transigir. Ya se lo digo que para mí esto es mucho más importante, incluso que las elecciones autonómicas. Yo soy capaz de pedirle a la ciudadanía de mi tierra que me apoye, aunque solo fuere porque desde Castilla-La Mancha no nos dejemos torear en materia de soberanía, más allá de lo que digan unos partidos y digan otros. Porque además creo que mis hijos tienen ese reto, aunque no lo vean por delante. Es su amenaza, la amenaza para el estado del bienestar, la igualdad y el futuro de mis hijos y del de todos nosotros está ahí, aunque muchos no lo puedan ver. El 26 de mayo el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha se decidirá en las urnas. El PP, el partido mayoritario en la oposición, ha anunciado que su candidato a presidir la Junta de Comunidades, el albaceteño Paco Núñez, encabezará la lista por Toledo. Yo creo que el presidente de la Junta tiene que encabezar la lista por la provincia que ostenta la capitalidad de la región y con mucho orgullo y con el beneplácito del partido de Toledo, que sé que lo tengo, yo voy a tener el honor de encabezar la lista por Toledo. Ni PSOE ni PP en Castilla-La Mancha obvian que será muy difícil conseguir mayorías para gobernar. Los pactos y acuerdos planean sobre el futuro más inmediato. El Partido Popular tiene que trabajar por consolidar, ser esa gran opción del centro de derecha español que haga que aquellos que nos han votado nos sigan votando, que haga que aquellos que nos han dejado de votar puedan encontrar en el Partido Popular un motivo para votarnos y que haga que seamos esa gran opción referente del centro de derecha. No obstante, en mayo, en función del resultado electoral, pues estaremos dispuestos, como siempre, a negociar. Yo he tenido que negociar en mi etapa de alcalde y gobernar en minoría, gobernar en coalición y gobernar con mayoría absoluta. He gobernado con las tres vertientes. Solo, solo y sin los votos y tener que buscarlos cada pleno o en una coalición de gobierno que me permitía estructurar un programa de gobierno amplio con otra fuerza política. Y yo pactaré con todo el que esté en defensa de nuestro país, de nuestra Constitución, del Estado de Derecho, de las leyes y que no quiera utilizar a nuestra tierra como elemento para tratar de romper el sistema democrático que nos hemos dado. En ese escenario, todo el que esté en ese escenario, yo desde luego me querré sentar con él para hablar por el futuro de Castilla-La Mancha. No creo que me vayan a apoyar los del PP en Castilla-La Mancha a estas alturas. Pudieron haberme apoyado el presupuesto para no tener que estar sometidos al ultimátum de Podemos y no lo hicieron, a pesar de que algunos como yo defendimos desbloquear la situación institucional en España en el Congreso de los Diputados. Soy consciente que no nos sobra ningún apoyo, que no me sobrará en ningún momento ningún esfuerzo y esfuerzo hasta el 26 de mayo tendremos 24 horas al día. Yo quiero ir al máximo posible. Sería a estas alturas bastante lamentable especular con las cábalas y las quinielas. Pero bueno, en todo caso, sí hay contacto también con los dirigentes territoriales de Ciudadanos, obviamente de Podemos y del PP. Volver a retomar un espacio, un conducto, un cauce común en el que nos podamos sentir al menos parcialmente mucha gente de acuerdo, un gran tronco, no digo de centro, digo de centralidad, digamos que podamos ir por la misma autopista. Luego hay gente que como ustedes ven en las autopistas, aunque la ley dice que hay que conducir por la derecha, están todo el día que no se apartan del carril de la izquierda, que te pone nervioso. Bueno, hay gente para todo, pero finalmente compartir la misma autopista mucha gente. esa centralidad y la centralidad que tiene que ver con lo territorial. Si para mucha gente el desarrollo de las autonomías ha supuesto la dilución, la minoración, la tibieza del concepto de España, ahora yo creo que hay que recuperar con mucha claridad la combinación de ambas cosas. La gestión de los servicios públicos tiene que hacerse en la cercanía, de ahí la eficacia de las autonomías, pero tiene que evidentemente poderse no poner en cuestión ni discutir lo que significamos como país y como nación. Y en el centro del debate entre las competencias del Estado y las comunidades autónomas, la educación. Yo creo que hay que gestionar la educación desde las comunidades autónomas, pero creo que hay que garantizar desde el Estado que se enseñan en cada comunidad autónoma lo que hay que enseñar. Y creo que hay que enseñar en cada comunidad autónoma cosas básicas de lo que significa nuestro país. Que hay ciertas competencias, como puede ser la inspección, que tienen que tener estatus nacional para garantizar que se cumplan los programas de texto que tienen que revisarse. El grupo parlamentario del que formo parte llevará una resolución a las cortes de reprobación y de rectificación de los compromisos del Partido Popular a nivel nacional que podrían suponer el día de mañana. Ya no quiero decir si de por medio tuviera que ver vos a la devolución de las competencias educativas al Gobierno de España. Aquí estamos haciendo las cosas muy bien en materia educativa. No ha mejorado ni ha cambiado tanto la educación como la sanidad desde que las competencias son nuestras y esto crea menos en los altos ningún observador medianamente objetivo. Otra de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, la sanidad, es objeto clave de propuestas. En esta materia el PP Regional ha anunciado una de sus primeras intenciones de actuación. En materia sanitaria yo sí le puedo adelantar una propuesta que hemos trabajado con los médicos de atención primaria. La estamos madurando y por lo tanto le puedo dar la línea en la que estamos trabajando pero la maduración me tienen que permitir que vayamos trabajando en ese decálogo y vayamos anunciando cada una de las medidas de decálogo conforme estén maduras con el partido y con la sociedad civil. Pero en materia de atención primaria yo le puedo decir que la propuesta que han hecho los médicos de atención primaria de elevar a 10 minutos la consulta por paciente me parece más que razonable y que eso de que parece que uno va a la consulta del médico a que te despachen en 30 segundos no es bueno para el paciente ni para el profesional y esa propuesta de elevar a ese tiempo la atención sanitaria que ya nos han hecho los médicos de primaria la estamos trabajando para incluir al programa electoral. Ese es el camino que vamos a seguir. Propuesta de la sociedad civil que la maduramos desde el partido recogemos las ideas del partido y hacemos un programa electoral en coalición con la sociedad. Castilla-La Mancha incluso en algunos casos por encima de lo que estábamos pensando se ha colocado a la cabeza de España en el crecimiento del gasto sanitario en infraestructura en tecnología en medicamentos y en recursos humanos. No hay una comunidad autónoma que pueda decir que está haciendo más esfuerzo por crecer en materia sanitaria que nosotros. Ni una. El presidente de Castilla-La Mancha hace un repaso de algunos de los principales ámbitos de actuación de su gobierno ante los últimos meses de esta legislatura. Vamos a la cabeza en la política de mayores y en la creación de empleo. En política de mayores ahora mismo incluso gestionando medidas que no sabíamos si iban a ser posibles dentro de esta legislatura porque la prioridad eran las plazas residenciales era la atención en centros de día pero nos ha permitido la situación incluso abordar programas que pudieran ser para algunos menos prioritarios pero que están volviendo a ser enormemente demandados como es el transporte al 50% que estamos gestionando ahora para las personas mayores y lo que va a ser a lo largo del 2019 la recuperación ni más ni menos que de 10.000 plazas para el turismo social. Los tres últimos ejercicios presupuestarios los tres últimos años cada uno por separado y el conjunto más han sido tres años de récord en la creación de empleos en Castilla-La Mancha de récord histórico incluso sobre los mejores momentos de creación de empleo que se vivieron en los años en los años 80 y en los años 90 100.000 puestos de trabajo nuevo frente a 50.000 que se destrozaron en la anterior etapa hemos batido récord en materia de exportación en varios años de una manera muy clamorosa lo cual significa una pujanza tremenda sobre todo de una parte importante de la economía de la región que se ceba y que se centra en el sector agroalimentario un objetivo que nos hemos marcado que para algunos puede significar una defensa más bien identitaria o que si quieren muy electoral pero que tiene mucho que ver con nuestras oportunidades de vida y de capacidad de empleo que es la defensa de nuestros recursos naturales por primera vez esta tierra se está convirtiendo en una enorme potencia en materia de energías alternativas aprovechando la materia que tenemos no tenemos gas no tenemos petróleo pero tenemos tenemos aire y tenemos sol y tenemos agua la defensa que en materia del agua estamos llevando adelante sinceramente terminará abriéndose paso el camino hacia las próximas elecciones autonómicas es corto los primeros pasos comienzan a darse el camino hacia las próximas el camino